Casi una vez, a dormir, y colorín colorado, todos bien atentos, todos bien atentos, la hora del cuento. ¡Esa peñita a tope! Aquí, la cigarra macarra. Siempre, siempre repartiendo zapatilla, ¡pim, pam! Bienvenidos y bienvenidas a la hora del cuento. Ey, people, este cuento es solamente para niños y niñas. Así que, decirle a vuestros padres y madres que se alejen, que no es apropiado para ellos o ellas. Ladies and gentlemen, el cuento del pollito. Paseaba un día tranquilamente un pollito por el campo. Iba contento y el pollito, como cada pollito, pues ¿qué decía? Así, ¡piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! Que en el idioma del pollito, quiere decir, vaya día que hace, me tomaría un zumo de piña en cualquier escampado. De repente, un gavilán que lo divisó y se apresuró hacia él. ¡Fum! Como un spoin, que fue a 120, 140 kilómetros por hora. ¡Bua! El pollito, que se dio cuenta, dijo... Piu, 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 piu. Lo que en lengua de pollito significa, otra pedrin copón que viene el gavilán. Me tiro para allá, que me come. En el lado izquierdo del camino, en la pradera, había una vaca. Que claro, en el idioma de las vacas, quiere decir, ¡que pase, peña! Entonces, el pollito se dirigió corriendo hacia la vaca y, apresurado, le dijo... Piu, 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 piu. Que en el idioma del pollito, quiere decir, otra pedrin copón que viene un gavilán. Me va a comer, échame una mano, su primo. No, la vaca le contestó. No, 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 y reguete, no. Que en el idioma de las vacas, quiere decir, ponte detrás, que te voy a hacer un favorcete. El pollito se acorri... ¿Cómo se dice? Acorrigió. Se acurrucó. Se acurrucó en la parte de atrás de la vaca y la vaca apretó, apretó. Y, de hecho, una... ¿Sabes? Esto que sale por el cu... Una mi... Una mi... Un... Un ñor... No, un ñor... Una mi... Una mi... Uf, que a gusto me he quedado. Bueno, el caso es que el pollito quedó cubierto de mierda. Pero, en un momento dado, el pollito asomó la cabeza y empezó... ¡Piu, piu, 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 piu! Que en el idioma del pollito, quiere decir... ¡Buah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Huelo fatal! ¡Ey! En esto, el gavilán se dio cuenta y rápidamente se apresuró. ¡Uf! 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 Se lanzó a por el pollito. Lo agarró de una pierna. Se lo llevó al río. Lo metió en el agua. Lo sacó. Lo sacudió. Lo viró. ¡Mam! Y se lo comió. Y colorín colorado, este pollito se ha acabado. Moraleja número uno. No todo el que te cubre de mierda es tu enemigo. Moraleja número dos. No todo el que te saca de la mierda es tu amigo. Y moraleja número tres. Y más importante. Cuando estés de mierda hasta el cuello, no digas ni piu. ¡Esta peñita! ¡A tope! He, 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 he!